Y el Ejército Nacional en los últimos días ha frustrado varios atentados terroristas contra la infraestructura petrolera en el departamento de Arauca. Varias excavaciones fueron halladas para dinamitar el oleoducto. Ante el fuerte dispositivo de seguridad que mantiene el Ejército Nacional, logra la neutralización de un nuevo atentado contra los activos estratégicos del Estado. En operaciones militares, tropas de la Fuerza Tarea Quirón lograron la neutralización de una acción terrorista contra el oleoducto bicentenario por parte de la Comisión Omaira Montoya Henao del Grupo Armado Ilegal ELN en la vereda Policarpa del municipio de Sarabén, Arauca. Gracias a la activación de una alerta manual, hombres del Batallón Especial Energético Vial Número 14 detectaron sobre el kilómetro 212 más 250 metros, dos sujetos desconocidos elaboraban una pique, el cual iba a ser empleado para instalar y realizar una acción terrorista contra el tubo del oleoducto con el propósito de generar el derrame de crudo y ocasionar daños al medio ambiente. Ante la presencia de las tropas del Ejército, la reacción oportuna de la unidad, estos hombres se desplazaron hacia un punto donde los esperaban dos sujetos en dos motocicletas y emprendieron la huida. Luego de esta acción, las unidades del Ejército Nacional desplegaron un dispositivo de seguridad sobre el sector, donde posteriormente se efectuó el taponamiento del apique, evitando el objetivo de este grupo terrorista que buscaba a través de esta actuación afectar la infraestructura petrolera y generar zozobra en la población civil.